Quiero explicarte, sobre todo convencerte, de por qué un concierto online no va a ser nunca una acción que provoque una rentabilidad o que se convierta en una vía de ingresos para el artista. Imagínate que este es el concierto presencial. ¿Qué tenemos en un concierto presencial? Bueno, lo primero es al artista en carne y huesos a pocos metros de nosotros. ¿Vale? Después hay un sonido. Hay un sonido que te vibra, que el golpe de batería te está golpeando también en el corazón. Un sonido que se adentra en ti de una manera brutal. Luego, posiblemente haya un juego de luces completamente estudiado para meterte en la atmósfera según en qué momentos del concierto. Otro aspecto importante es el público. Tú estás codeándote y tienes los cinco sentidos puestos. Estamos absorbiendo por todos los lados y estás con personas que se identifican contigo porque estáis con un denominador común, que es que seguís a ese artista. Entonces, esto también forma parte de la esencia de un concierto. El público, posiblemente de tu estilo, posiblemente de tu misma línea. Te estás codeando con ese tipo de público, etcétera, etcétera. Es un grave error tratar de llevar esto al territorio online porque ahí el código y, sobre todo, la postura del público es completamente distinta. Aquí tenemos al artista detrás de una pantalla. El sonido no golpea, por supuesto. El sonido no es un elemento que te vaya a aportar valor a la acción. Pero aquí lo más importante es que el público, cada uno, está metido en su propio mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí Alicia está viéndolo desde el sofá de su casa. Raúl lo está viendo desde la cama. Raquel lo está viendo desde su cuarto. Raquel tiene tres niños y los niños están todos los días llamándole la atención. Raúl tiene las notificaciones abiertas y están los amigos todo el tiempo con WhatsApp. O sea, hay muchísimas opciones de que nos distraigamos y nos vayamos en muchos momentos del concierto. No puede ser lo mismo, no se siente lo mismo. Al final, acudimos a Netflix, acudimos a YouTube y hay 20.000 conciertos en vivo con sonido y producción estelar y no podemos competir con eso. La historia y la solución pasa por cambiar el chip y por diseñar un evento online que no tenga que ser un concierto. Por supuesto que el artista es el protagonista, por supuesto que va a haber canciones e interpretaciones en directo, pero dentro de otro contexto. Porque ahí el público lo que quiere aquí precisamente es proximidad e integración en el ecosistema del artista. Y eso es lo que hay que trabajar. Por eso, al hilo de esto, tengo una grandísima noticia para ti. Y es que, pero solo hasta mañana, 12 de la noche, hora, en España, todos aquellos que entren a partir de ahora al proceso de selección de Manager Evolution y que ocupen plaza, también los que ya lo han hecho, ¿vale? Le van a corresponder este super bonus. Es un bonus que anuncié ayer que se llama Fórmula Stage. ¿Y esto qué es? Pues mira, yo llevo trabajando durante, llevamos dos meses aproximadamente, me he asociado con una empresa quizás la más importante en estrategias digitales del mundo de habla hispana. Los que más conocen ese territorio y yo desde la parte musical para diseñar un evento online. De hecho, vamos a hacer una prueba con un artista de mucho renombre en España. Diseñar un evento online que genere todo tipo de emociones y de conexiones con el artista. ¿Vale? Al final hay que jugar con una serie de códigos, hay que saber en qué orden deben ir esos códigos y en el minuto 1, en el minuto 10, en el minuto 5, cuándo tiene que cantar el artista, cuándo tiene que pasar a interactuar, cuándo tiene que haber una rotura de dinámica. O sea, al final es mantener a la gente completamente enganchada y atada a tu mensaje. Y luego, por supuesto, el objetivo de ese evento online que vamos a probar con un artista importante es que genere ingresos, ingresos notorios. ¿Vale? Con una gran estrategia que en base a nuestro conocimiento, bueno, pues vamos a implantar con él. Y el bonus es pasarte la receta. Esto no lo voy a compartir jamás en abierto. Es algo que para mí tiene un valor incalculable. El bonus va a ser, a través de una sesión, pasarte la escaleta, el paso a paso de ese timing, de ese evento que estamos organizando con este artista importante que ya desvelaré porque va a ser el evento en cuestión de un mes, mes y una semana aproximadamente. Entonces, si accedes ahora al proceso de selección, entramos ya en la reta final, entramos en los últimos días de inscripciones, posiblemente tengamos que cortar antes, el lunes a las 12 de la noche, como muy tarde se corta todo. Por supuesto, si accedes antes de mañana, viernes, 12 de la noche a la española, vas a tener acceso a este bonus. Vas a tener acceso a esta sesión en directo que voy a dar, donde voy a explicar paso a paso la estrategia que estamos implementando para que el artista crea, cree, diseñe, active eventos y genere ingresos con eventos online. ¿Vale? Y va a ser algo brutal. Así que quédate con esto, que es muy importante, porque veo a muchos artistas grandes, medianos y pequeños quemando energías en ofrecer conciertos online. Se van a un teatro vacío, a una sala vacía, conectan con streaming, dos o tres tiros de cámara, todo eso está muy bien, pero de cara al público no es una opción para generar ingresos. Es un contenido más, ¿vale? Sí, interesante, contenido más. Pero no puedes mantener con eso una hora y media al público completamente conectado a tu mensaje y después ahí, ¿dónde están los ingresos? ¿En la entrada? ¿5 euros por entrada? Complicado. Esto no tiene nada que ver, ¿vale? La fórmula stage va por otro lado. Buscamos un diseño que ataque sobre todo a las emociones a través de la proximidad y de la integración con el artista. Tenlo muy en cuenta y nada, seguimos. Esto se está poniendo bastante potente y emocionante. Que nadie te pare.